¡Hola! ¿Qué tal? Soy Naterall y en esta ocasión les presentaré junto a mi amigo Megatune, errores de un felino valiente. Se trata de 30 errores en el Rey León que nunca notaste. ¡Bienvenidos! Iniciando el largometraje, Rafiki, el primate, sube en la broca donde está Mufasa, pero conociendo la forma de la piedra, sería imposible hacerlo. Además, en la misma escena, él le coloca la marca al bebé muy cerca de sus ojos, pero al echarle el polvo, está mucho más arriba. Cuando Mufasa enfrenta a Scar, Sasuke se esconde detrás de una de las patas del león. Luego corre hacia adelante, pero el ave no se ve. Más tarde aparece de la nada. En el minuto 9, el rey le muestra el reino a su hijo al amanecer. Luego el niño pregunta por el lugar de sombras que se encuentra a la derecha. La toma cambia y las sombras en ellos se proyecta de manera errónea. Al mirar a ese lugar, el sol debió quedar por este lado, por lo tanto las sombras deben proyectarse por aquí y el brillo en sus cuerpos del lado opuesto. Además, en esa misma escena, en un fotograma se ve el número 45, cifra que usaron como guía a los animadores para la realización de la película. Antes de que Simba realice el salto sorpresivo a Sasuke, él suelta algunas plumas. Y hay una de ellas que desaparece detrás de su ala derecha como por arte de magia. Luego el niño salta y el ave se encuentra de espalda, pero ya en el suelo el pájaro está boca arriba. Mientras Simba visita a Scar, las almohadillas de todas las patas del león están dibujadas de manera completa. Sin embargo, más tarde, Scar levanta una de las patas y sus almohadillas están correctamente dibujadas. En la escena del error anterior, Scar le pregunta al cachorro si su padre le enseñó que hay en el límite norte, refiriéndose al cementerio de elefantes. Pero no te enseñó lo que hay en el límite norte. Sin embargo, dicho cementerio no está al norte, ya que anteriormente cuando Mufasa le muestra a Simba ese lugar durante el amanecer, el sol sale por este, y ellos están mirando al sur. Por consiguiente, el cementerio queda al sur. Si observamos bien, la madre de Simba va a bañarlo. Ella permanece quieta en la roca, pero su cabeza se estira hasta alcanzarlo. Algo físicamente imposible, por lo lejos que está su cuerpo. Muy parecido a lo que le sucedió al cuello de Hércules en el video anterior. Durante la canción Quisiera ya ser un rey, se ve el reflejo de Sasu y los cachorros en el agua. Una toma siguiente no se reflejan por alguna razón. Además, al momento de que el cachorro pasa detrás del ave, el reflejo se vuelve traslúcido. Cosa que no debería suceder. Otro error en este lugar lo podemos ver cuando Nala mete sus patas delanteras en el agua. Y al segundo siguiente están en las hojas. En el tema musical del error anterior, 11 jirafas catapultan a los cachorros por los aires. Pero desde la toma aérea, son solo 10. También, Sasu queda entre dos filas de cebras, y la sombra del pájaro desaparece por un fragmento de segundo. Terminando la canción Quisiera ya ser un rey, podemos ver que los elefantes están abajo y los antílopes más arriba. Sin embargo, cuando todo se descontrola, un elefante cae en los cuernos de un antílope. ¿Cómo pudo ser eso posible? En el cementerio de elefantes, las hienas acorralan a nuestros amigos, pero la cola de Sasu no se puede ver detrás. Sin embargo, al cambio de cámara, aparece porque sí. Se dieron cuenta que el esqueleto del elefante en el cementerio tendría que provenir de uno increíblemente grande, algo así como un mamut. Ya que las hienas no podrían atravesar la cavidad de los ojos en el cráneo de un elefante común. Hay una parte donde Simba le hace marcas con uñas en el costado izquierdo de la cara de una de las hienas. Sin embargo, los rasguños desaparecen segundos luego en la persecución. Esto se puede explicar, ya que Disney no suele dejar mucho tiempo en pantallas cicatrices ni heridas. Mufasa atrapa las tres hienas en el suelo y coloca su pata izquierda justo al lado de la cabeza de Ed. Pero en el siguiente cuadro la ha movido muy rápido. Cerca del minuto 28, Scar le quita un hueso que está mordiendo Ed. Y la hiena se para firme con la lengua fuera de su boca. Al cambio de toma, la lengua ya no la podemos ver. Más tarde, las hienas pasan en formación frente a Scar y no proyectan sombras en la pared. Pero segundos luego, las sombras sí se ven. La cantidad de pelos en el bigote izquierdo de Simba Cachorro cambia varias veces en la película. Hay veces que tiene cuatro y otras veces tres. Lo mismo sucede cuando es adulto y aparece Mufasa en las nubes. Tiene cuatro bigotes en su mejilla izquierda que se convierten en cinco más adelante. Este error lo tuviste que haber visto. Antes de la estampida, el joven Simba intenta asustar a un camaleón con su rugido. Y miren dónde está la piedra. Porque en la siguiente vista se ha ido. Minutos después, en la muerte de su padre, intenta explicarle a su tío lo que sucedió. Y queda frente a la pata del león fallecido. Al cambio de cámara, la pata ha quedado detrás. La posición del sol durante la persecución de Simba cambia. Mientras cae por el acantilado, se ve a un costado, pero cuando huye ahora está enfrente. Cuando Timón y Pumba consiguen a Simba en el desierto, Timón está en su cabeza. Luego se enfoca al cachorro, pero la sombra de Timón no se proyecta. Seguidamente se vuelve a enfocar y Timón sigue allí. Mientras Pumba llega al estanque a tomar agua, sus patas quedan en tierra seca. Segundos más tarde, las pezoñas están en el agua y después vuelven a estar en tierra. Además, hay un elefante que tiene muescas en su oreja, que desde la perspectiva aérea está como si nada. Durante Hakuna Matata, la sombra de Simba se refleja tras él, pero en la siguiente toma está justo debajo. ¿Cómo se movió el sol tan rápido? Timón come un insecto rojo y le quedan dos patas, pero una de ellas desaparece de inmediato. Se supone que Rafiki es una especie de primate llamada mandril, aunque parece un híbrido entre mandril y babuino. Ya que los mandriles no tienen cola, o por lo menos no una tan larga como se muestra en la película. Sin embargo, los animadores sabían esto y lo diseñaron así, para que se pareciera más a un mono. Cuando Rafiki se entera de que Simba está vivo, mancha sus dedos para hacerle la melena al dibujo en el árbol. Pero en el siguiente cuadro, su pulgar está manchado. Otro error con su pulgar se ve cuando Rafiki detiene a Simba colocando su mano frente a él, y su pulgar está en otra posición. Cuando Pumba se queda atrapado en la raíz, hay una planta que está por aquí. Sin embargo, mientras Timón alienta a Simba, la maleza ya no está. En dos oportunidades, el color de los ojos de los leones cambia muy rápido. Primero, sucede con Mufasa, que torna de amarillo a blanco en fragmentos de segundos. La segunda vez, es durante la conversación de Simba con su padre en los cielos, que el ojo cambia de color repentinamente. El color de las pupilas de los ojos de Nala también cambian. Cuando va a cazar a Pumba, podemos ver claramente que son verdes. Más tarde, cambian a azul celeste. Cuando Simba mira en el estanque buscando a su padre, en el reflejo hay una roca por aquí. Sin embargo, poco tiempo después, se cambia por hierba. Timón y Pumba bailan hula hula, y el cerdo tiene una manzana y unas hojas debajo. Pero al salir corriendo, las hojas y las frutas se esfumaron. En la pelea final, Sasu está encarcelado entre los restos de algún animal. Él se está tomando de la segunda y tercera costilla. Pero Timón entra y ahora está más allá, aferrándose a la tercera y cuarta costilla. Y bueno mi gente, estos han sido los 30 errores en el Rey León que nunca viste. Recuerda que si sabes otro, puedes comentarlo para que todos lo sepamos. Quiero agradecerle a Naterall por acompañarme. Así es, muchas gracias a ti por invitarme Mecha. Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Eso es todo. Gracias por ver. Los saludos son para las personas que comentaron el video anterior. Estas fueron Brian, Yesenia, Yaretsi, Valentín, A113, Carlos, Julio, Aline y al mundo de videojuegos. ¡Nos vemos!